bienvenidos a este canal de pesca lucho fishing en este vídeo les comparto algunas experiencias de pesca desde islas secas panamá tuvimos la oportunidad de sacar este asombroso bull no olvides suscribirte con el dorado salvando el día el puchi estamos hablando del puchi y los movimientos no soportó la presión es correcto es correcto ahí está ooooh qué bonito jajaja nada 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 bueno 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 no es uno uno morado juega viva porque ese anzuelo está oxido es un pulpo un pulpo un pulpito morado morado con negro Aquí viene, aquí viene Dale, ya se ve Dale, dale, dale Le pegas con el ancla Cuidado, cuidado, que se suelta Dale, 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 dale Eso Recoge, recoge El bull ¡Qué monstruo! 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 Gracias por ver el video.